Hey que onda todos amigos de youtube chicos muchas gracias por venir a ver este video y bueno quería decirles por eso estoy grabando esto para invitarlos a que me vayan a apoyar a twitch vale porque por ahí estoy haciendo directo todos los días en la mañana y en las tardes así que chicos espero que ustedes estén apoyándome por ahí y también mencionarles que en este caso van a ver un poco menos bueno más baja la calidad de lo que sería el highlight porque fue un directo por twitch y lamentablemente me estaba yendo muy mal lo que sería la calidad del directo entonces tuve que reducir los bitrate para que me fuera menos mal que no se me fuera trabando y todo eso y entonces pues bueno se vio un poquito mal no pero bueno y se alcanza a ver esta 480 no hay problema pero espero que ustedes lo entiendan y bueno dejen su like compartan chicos este video comentenlo aquí abajo en la cajita de comentarios que tal les pareció y pues nada los dejo con el video espero que me digan si les gusta ese tipo de videos así highlights con la voz y bueno pues nada chicos un saludo para todos y nos vemos en el video venga aquí tengo agua aquí tengo agua pasame un cubo y yo te lo voy yo te lo voy como se llamaba el código ese el código ese para la para el black pack para rarte ahí para rarte ahí ahí está te lo paso raptor yo yo no sé pero estamos en el crime que no no es que no vamos a encontrar ya 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 vale tenemos para encantar paps ya tienes tu tinta no pero os acabo de sacar los 5 diamantes 6 diamantes me hago la mesa diamantes vale creo que tengo para hacerme el pantalón eh eh si está todavía el si 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 no te lo hago no diamantes tengo 4 diamantes tengo 4 diamantes ¿tienes uno? eh no pues unas botas quiero ya diamantes diamantes amigo ya tengo para la pechera eh pásame la lol crack 10 diamantes encontré 10 diamantes crack es malo que no tenia de paquete malo que no tenia de paquete si tenia de paquete si tenia de paquete ahi tienes este pero dame 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 te pasas la manzana plis y dame 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 guarda las manzanas la de esta la mesa tengo 2 me sobran 2 diamantes pásame tus botas prote 2 y yo te doy mis botas prote 1 para ir mas o menos igualados si 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 perdón la cosa ahi esta ahí esta ahí esta sale te doy un árbol oh ¿estas peleando? ¿estas peleando? no 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 están otros vení 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 dame tu sharnet dame la sharnet vamos vamos para el full iron te empujo vamos si le empujo es el mio empujame vale empujame vale empujame ah que pesado ven 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 vamos por el ahi me empujas eh en cuanto suba vale es nuestro vale viene un full diamo viene un full diamo viene un full diamo guille ok cuidado regreso regreso me pega me pega me pega me pega me pega regresa regresa conmigo te ayudo te ayudo voy por ti voy contigo voy contigo te llega el otro vato te llega el otro vato cuidado estoy pepeando estoy pepeando con ese vato muero 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 vámonos vámonos por tras te llega te llega killer sigue corriendo sigue corriendo sigue corriendo estoy aquí estoy aquí tranquilo 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 estoy pepeando con el asesino atrás de ti atrás de ti regresa 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 te estan pepeando pon agua pon agua pon agua no te cago ya 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 WTF me pego me pego regresa 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 te muero te lo quito te lo quito vamos vamos el otro esta muertisimo se fue para abajo vámonos vámonos no tengo killing ya no tengo killing no tengo killing killer ven sigo me sigo me sigo te sigo te sigo acá te doy eh acá acá ven 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 aquí kille aquí kille si bueno vale atrás atrás regresa regresa estoy si si estoy te lo quito ya lo agarre ya lo agarre vamos por aquel vamos por aquel voy 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 killer voy atrás de ti killer vamos 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 empujame empujame estoy adelante creo te empujo te empujo empujame empujame ahora si quemo todo el hijo de su madre asqueroso agarra la armadura agarra la armadura acá atrás amigo 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 voy para allá eh eso avítamelo eso avítamelo no subete a la de esta 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 con todo el bajo dale what este bato quitado super mucho eh creo que la chatea aguanta vate fiel vate fiel vate fiel déjalo 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 vale cuidado dale 10 por lo tanto es un es un mod me esta pegado por atras lol fue el mod fue el mod la esta chateando el morro me esta matando me va matar intercambia intercambia manzanas agarra manzanas listo luteado luteado El vato la estaba chetando Killer, está solo Regresate Aquí estoy Aquí estoy Killer, atrás tenemos uno Vale, vale Vamos por ellos Llegate, llegate Es que el vato de atrás te llega Ya, ya, ya Ah, este, este, este Este, este, murió, murió, murió Rimpió, ripió, ahí, ripió Te ayudo, te ayudo Te lo quito, Killer Vamos, Killer Atrás de ti, Killer, atrás de ti Lo acabo, lo acabo Me agarra, me agarra, Killer, me agarra Atrás, atrás, atrás Estoy, 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 estoy Muero, Killer, muero, Killer ¡Muero, Killer, Killer! ¡Muero, Killer, Killer, Killer! ¡Listo! Nice Vamos, vamos No tiene healing Pégale con ese, yo me voy contra este Sí, voy, voy Ayúdame, killer Te tira por atrás, killer Gui, 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 crack Wow, fuuu, man